¡Suscríbete! No esperas que las desmonte todas, que las pongo en serie. ¿En serio o en paralelo? Para montarla en paralelo. A ver, va. No, ya está, ¿todavía no? Ya está grabando. Hola. ¿Te grabo la cara o no? Lo que quieras. Tienes que grabar, cop... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Y ustedes están en la escuela! No te van a caber en la boca. Eso, piensas tú. ¿Salsa mexicana? Bueno, y a morir. ¿Quieres esto también? No te van a caber. Dios. ¿Qué se siente? Desesperación. Pero, tío, Furious Pizza la habría acabado ya. No puedo, tío. Venga, acabatela. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a acabártela? Sí, tío. Quiero saber a qué sabe, va. Déjame. Va, que le pego un mordisco. ¿Qué dices, tío? A mí no me importa. No, tío. No voy a contagiar el SIDA, ¿eh? ¿Qué dices? A ver, si quieres le pego un mordisco por esta parte, que no queda. ¿Lo dices en serio? Que sí, coño. ¿Qué cosa mal guarra? ¿Cómo no te da asco? A ver, por esta parte, tío. Por esta parte que no has mordido. ¿Qué dices? Por aquí, coño. La abeja. Vale, vale. Madre mía. Avaricioso. No llevas tan corta. ¿No te la acabas? Voy a acabármelo, pero a mi ritmo. Fracaso en tres. Dos. Uno. Ding, 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 ding. Acabado. He muerto, tío. Cinco horas más tarde. ¿Estás grabando ya? Claro. ¿Qué cara pone? Acabas, tío. Perfecto. ¿Por qué hay de eso? Sí, nada. ¿Quién no sabe? ¿Quién no? ¿Quién de las cosas ahora? No, las perdimos. Nosotras. Joder, se ha quedado flipado. La gente que va a venir por aquí está aquí. Eres un perdo, tío. Mira eso. Exagerado. ¿No te lo has acabado todo? Otra vez. ¿Puedes traer? Ahora lo vomitas aquí. Sí. Ahí está ya favorito. Están en la entrada. Hay que aportar. Hay que aportar. Aún se queda un poco esto. Vamos, vamos. Te pareces a mi loro, tío. ¡Venga, va! ¡Otra! 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 Ya está. Ya está. ¿No te lo acabas? Sí, luego la parramas con FATESOP. ¡Un vestido de mi mismo! ¡Acaba de nuevo! Aquí tienes la bolsa. ¡Un vestido de mi mismo! ¡Vale, va! ¡Pero si vas a desenterar! ¡¿Qué es la cantidad de gente que hay?! ¡Defiendo! ¡Que no te va a caber en la boca! ¡Que venga! ¡Vamos! 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 Vamos a jugar con otros 5 amigos, somos 5 justos, ¿sabes? Ya quieres ver con el de 5 kilos Apenas es que uno nos dan el logro Ya está Se ha quedado con eso Con eso Pero bueno ¿Algo que decir? Lleno ¿Lleno? Sí, completo Llénelo El único no lo prometo Dios ¿Algún comentario? Te lo estás pasando de puta madre Un poco A ver, vemos como recoge Recogiendo la basura Próximo a las tartas ¿Las tartas? Las tartas, sí O un bote de nocilla también ¿Vas a votar? Creo que sí, pero más tarde ¿Lo grabamos también? ¿Sí o qué? ¿Algún gesto? Voy a morir Ha quedado una sobredosis de calorías Es verdad, ¿cómo reaccionará el cuerpo a eso? Pues vomitando Métete los dedos Y así rematamos el vídeo ¿Los dedos? ¿Y me metes los dedos? No, pero no Como una huerra de que... Sí, sí No, ya está, tío Es para Furio Speed El honor a Furio Speed Furio Speed no se sentía mal luego Es verdad Tengo que aprender Sí, aún te queda mucho camino Tengo mucho calor, tío ¿Ah, sí? ¿Tienes calor, en serio? Le está dando una daquita Sí, a marcar músculo, venga ¿Qué marcar músculo? ¿Cuánto hace...? ¡Estoy muriendo! Pero si hace 9 grados o menos Exactamente 4 grados ¿Te encuentras bien? Está delirando Vamos a jugar al Battlefield La casa Y te desahogas Acabo, oíte Sí, con el caza, sobre todo O, mija Es verdad O, como dices tú Que te dé un trippy Ahí, yo pensé que era ahorita Muy bien Vaya, vamos a estar Porque aquí Lo que hagamos Te tiras para el suelo Y... ¡No! Fotos espectrales Si no tengo Eso es lo que dice todo el mundo Pero, ¿qué te lo estás pasando? No, dime Como esto se convierte en un viral ¿En un viral? ¿Qué es eso? Un vídeo de esos que la gente copia Porque le parece muy guay O el tipo muy tonto Muy estúpido ¿Y la puerta esa? La puerta En medio del vacío Eso es un fake, tío Eso es un fake Eso es una puerta Los coches se me quedan mirando Así como ¿Qué hace el tonto? Mira, feo Un momento, Javi Pero es que nunca Esa puerta Inmigrantes de mierda Y la puerta de arriba ¿Cómo? Mira lo que pone ¿Es un racista? Varios O sea, que no me gusta, ¿eh? No me gusta Bien, no eres racista ¿Qué marca es mi cuerpo? Esa grabación Después, ¿dónde la llevas? ¿Eh? ¿Eh? Pervertido Va, dejo de grabar Que tenemos que ahorrar Para los petardos Pero es que no tenemos Para luego Tres, dos, uno Corten ¿Qué pasa?